Pedro Nava Pedro Nava Pedro Nava La parota bien lo sabe, que Pedro todo eso anduvo, en los caripeos y bailes se dio gusto a como pudo. En el rancho Santa Cruz, donde Pedro fue nacido. Ahí su madre dio a luz, a su hijito tan querido, por mandato de Jesús se le compuso el corrido. Y ahora Chuy Nava, ahí le va su corrido de su padre viejo. Salud para sus hermanos y su madrecita querida viejo. Huerfanito se quedó, así creció desde niño. Su padre no conoció, recorrió muchos caminos, de veras le batalló, no fue fácil su destino. A Elena se la robó, tuvo trece de familia. Siete Dios se lo llevó, y seis quedaron con vida. Siempre fue su gran amor, como esposa se le admira. Distinguido caporal, palazar como ninguno. Muchos lo han de recordar, en el rancho del Huicumo, y también pa' trabajar, demostró ser número uno. Homenaje a su memoria, su familia lo ha pedido. Que se cantará su historia, en la letra de un corrido, y lo escuche su señora, también sus hijos queridos.